Campeones y campeonas, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es David Vázquez Hoy vamos a hablar acerca de vitinka.com y lo que sería mi experiencia personal y además de mi opinión personal acerca de esta página Les cuento un breve resumen, vitinka es un exchange que tiene pares fiat Los pares fiat quiere decir con su moneda local, dícese pesos colombianos, pesos argentinos Peruanos, mexicanos, la idea es muy buena Pues la verdad cuando la pensé me la envió un amigo y dijo Vea David tenemos una nueva forma de retirar nuestros bitcoin a lo que sería dinero local Pesos colombianos para mi caso o una nueva forma de comprar lo que sería bitcoin Entonces yo dije ve que bueno, el me la probó y pues aquí empieza la historia que les voy a contar Tienen varias opciones, exchange, broker, preguntas, blog, ubicación, sirve ya para bastantes países ¿Listo? Entonces empezaré a contarles mi historia que me pasó con vitinka.com Primero pues me registré, fácil registrarse Lo que usted debe hacer después de registrarse es que para cualquier tipo de operación debe verificarse Que incluye verificarse, subir su cédula de ciudadanía o lo que usted tenga su documento de identificación de su país Un recibo donde constate su dirección y además de eso un selfie con su cédula Yo dije pues normal, si van a retirar a mi banco pues sería como lo más normal ¿Listo? Después de eso lo que hice fue añadir, bueno primero lo que sería la verificación de la cuenta se demoró muchísimo Ay me estaba aburriendo y yo bueno pues sigamos probándola A ver si me sirve para seguir retirando bitcoin a mi banco Me gustaría mucho seguirla Entonces bueno después de esa trama vamos aquí donde dice historial de transacciones Y le voy a contar toda la historia resumida aquí en el historial de transacciones Entonces después de que me verificaron deposité lo que sería 0.145 BTC A ese precio eran más o menos unos 100 dólares Yo dije voy a probar retirar 100 dólares a través de esta página a ver cómo me va Esto fue el 9 de septiembre del 2011 Recuerden esta es mi opinión personal y el caso que yo les quiero compartir Y porque no recomendaría registrarse y quédense hasta el final del video Porque les voy a decir cuál es para mi personalmente la mejor opción de comprar y vender bitcoin ¿Listo? Entonces después de eso recuerden yo deposité el 11 y hasta el 13 me lo acreditaron O sea ellos dicen que para retirar o invertir en criptomoneda tienen que esperar hasta 24 horas Imagínense ustedes lo que puede pasar Si el mercado en criptomonedas es muy volátil En 24 horas puede caer nuestro dinero al piso afortunadamente O puede subir hasta las nubes ¿no? O sea soy muy exagerado pero quiero hacerlo un poco realista Entonces hasta el 13 me acreditaron lo que serían los bitcoin 0.14 bitcoin Y de ahí yo lo que hice fue pasarlo a la moneda colombiana que fueron casi 264 mil pesos Recuerden que eran aproximadamente 100 dólares Pues por alguna razón ya disminuyó y ahora solo tenía menos de 100 dólares en pesos colombianos Ok eso siguió normal que fue lo que esto lo utilicé a través de este broker Que es súper fácil y súper sencillo utilizarlo Por eso me gustó una parte Después de eso ¿qué hice? Después usted lo que tiene en pesos colombianos tiene que pasarlo como a una wallet Una wallet que se llama Bitinca2IncaPaid Y eso lo que hace es que de ahí usted ya puede retirarlo o hacer lo que quiera Entonces yo lo que hice fue hacer esto Y les pedí a ellos el 13 El mismo 13 que me acreditaron los bitcoin después de dos días Les dije que lo quería retirar a mi banco en Colombia Entonces aquí me acreditaron lo que sería un monto acreditado para retirar Y después de esto que esto fue el 21 de septiembre Ya estaba aburrido porque habían pasado del 13 al 21 Yo quería solo probar con 100 dólares si podía o no retirar Había pasado más de una semana y no lo lograron hacer Lo que me gustó de ellos Antes de ir acá vamos a ir aquí a soporte Y vamos a ir aquí a tickets de soporte Es que el soporte es bien distribuido y bien bueno Entonces yo le hice inconveniente de retiro el 11 El... ok espere Actualización de datos Este ticket lo hice porque nada que me querían verificar Entonces ya el 21 Que fue cuando me cansé de esperar Les dije que por favor cuando podía hacer el retiro Entonces inconveniente de retiro moneda local No me respondieron Les volví a hacer un ticket nuevamente Inconveniente de retiro Y hasta que al final de todo eso me tocó En realidad me tocó cancelarlo Estimado usuario le acordamos los depósitos y retiros son acreditados en 24 horas 24 horas hábiles Entonces sigamos aquí con la historia donde dice historial de transacciones ¿Listo? Entonces ¿Por qué me di a la tarea de hacer este video? Porque vi en el portal de criptonoticias.com Que está últimamente publicando mucho acerca de Bitinca Esto fue el 26 de septiembre Dice que Bitinca enlista True USD como su primer establecoin Bueno el 20 también publicó El 17 publicó Y veo que está publicando bastante acerca de Bitinca Y pues mi opinión personal es que por favor no la usen hasta que esté bien o esté mejor Pero en el momento para mí no me resultó útil usarla Entonces creo que ese medio criptonoticias.com es bastante influyente Y creo que muchas personas ya se están registrando Pero les comenté mi historia personal si les sirve de ayuda o algo Recuerden que esta Bitinca es muy similar a lo que fue Buda.com Con Buda también tuve un problema impresionante Me demoraron más de 15 días para retirarme en un banco Y por eso creo que no volveré a usar por el momento estas páginas hasta que estén mejor Incluso Buda le cerraron las cuentas aquí en Colombia Y ahora están enviando una carta al presidente electo en Colombia Que sería Iván Duque Y mi recomendación es que estos sitios como son centralizados ¿Qué quiere decir? Usted le envía su dinero y ellos tienen su propia cuenta Y ellos de su propia cuenta redistribuyen o venden o hacen su Bitcoin Y mi recomendación sería algo más centralizado Más descentralizado Y mi opción sería LocalBitcoins Me ha ido excelente con LocalBitcoins Lleva muchísimos años en línea Aquí les dejo unos tutoriales para que se los pasen Pueden comprar Bitcoin Pueden vender Bitcoin Y hay oferta y demanda todos los días A los diferentes precios que usted quiera Al banco que usted quiera Como usted quiera ¿Listo? Entonces Esta es mi recomendación Pero antes terminemos con la historia Entonces la historia termina en la siguiente manera Tenía los 264 mil Ya el 21 de septiembre Lo que quise hacer fue cancelarlo Porque me cansé Y quería ya mis Bitcoin O el dinero colombiano Pero quería hacer algo No quería tener ya mi dinero Y yo vi esta página ¿Qué le pasa en serio? Entonces Volví a hacer el intercambio De pesos colombianos a Bitcoin Y resulta que Pues ya no era el mismo valor Y resulté con 0,0361 en Bitcoin Perdí ahí unos Satoshis Y después de esto Pues lo que me tocó hacer es retirarlo Y retiré mis Bitcoin Directo a LocalBitcoin Yo dije No hay otra opción Directo a LocalBitcoin Elegí un vendedor Un comprador Un comprador de Bitcoin Recuerden Pásenme por esos videos Que ahí les doy tips Como para que compren y vendan En LocalBitcoin Y de esa manera Concluye la historia Y resulté Con mis Con mis Bitcoin En pesos colombianos Ya de una nueva forma Y fue la forma Ese mismo día Que deposité mis Bitcoin En LocalBitcoin Esos mismos días Los retiré a pesos colombianos Muy rápido Entonces Esta fue mi experiencia personal En Bitinca.com Por lo cual No recomendaría que ingresen O hasta que esté mejor O hasta que mejoren los tiempos Porque Que 24 horas Demore en depositar Bitcoin Y que usted los pueda tener Muchísimo tiempo Esperemos que las cosas mejoren En este mundo De las criptomonedas Nos vemos En el próximo video Tengan una feliz Semana Pásenla en familia Y Dios les bendiga Ya saben Nos vemos aquí Todas las semanas Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga Y Dios les bendiga